¿Quién crees que eres usted maltratándome así? ¿Piensas que soy un pendejo haciendo todo por ti? No te aproveches de mí, sabes que tienes poder Tú tienes todo el control, yo casi no puedo ver Tú sabes muy bien lo que es, te encanta destruirme Nadie va a entender, nadie va a poder cambiar lo que yo siento por ti Nadie va a entenderme y qué bonito es amarte y poder besarte No me importa que piensen y me llamen un loco Por pensar que regresas me tienes dando vueltas Por tu amor, por tu amor, me muero por ti Todo fue por ti Porque te olvidaste de mí Quiero olvidarme La-la-la-la-la-la-la Y aquí te espero Donde nuestra historia terminó Donde nuestro barco se hubo Cuando sale nuestra parte de dos Y aunque sea mentira tu amor Te esperaría todo el tiempo en el mundo También mentí cuando te dije Que no sentí nadita por ti Cuando te fuiste de mi vida No me importa que piensen Y me llamen un loco ¿Por qué no regresas? Me tienes dando vueltas Por tu amor, por tu amor Me muero por ti Todo fue por ti ¿Por qué te olvidaste de mí? Bla... Quiero olvidarme Bla... Bla... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!